de la mañana, 40 minutos, seguimos a través de radio en Que Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Placiendos Quebrada, seguimos a través de televisión también Canal Regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión, operando desde el Centro Comercial Fidu Centro, Centro de Negocios en Pereira, y en redes sociales igual, Colombia y el mundo, conectados con el informativo del Eje Cafetero. Y está con nosotros a esta hora de la mañana, nuestro invitado es el doctor Herman de Jesús Calvo Pulgarín, que es el director precisamente del Instituto de Movilidad de la Ciudad de Pereira. Doctor Herman, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, un saludo muy especial a usted, toda la mesa principal y a todos los oyentes. Bueno, hay mucho para hablar con usted en el día de hoy, empecemos por un tema que de pronto ha preocupado mucho en los últimos días y el fin de semana también, la accidentalidad que ha habido, las muertes de peatones, ese balance que tiene usted, que nos puede presentar en este momento de todo lo que ha ocurrido durante este año en materia de accidentalidad aquí en el área metropolitana. Sí, sigue siendo muy preocupante a nivel nacional, que nosotros pues igual se le ha venido este año trabajando muy fuerte a la sensibilización de las personas, a nuestros actores viales, uno al peatón que cruce la vía con mucha precaución y que lo haga en los momentos que esté el semáforo en verde para el peatón, también al conductor del vehículo que tenga la prudencia con el mismo. Tenemos una vía que es bastante accidentalizada para nosotros en el departamento, como es la que conduce al sector de Cerritos, allí hemos venido haciendo una labor muy importante con cada una de las empresas desde nuestra escuela de educación vial, pero pues igual la reducción es mínima, hemos bajado en el 8% en cuanto a las muertes versus el año pasado, pues ahí causa un poco como de frustración porque en verdad el trabajo se ha hecho grande, pero pues también tenemos que entender que el incremento día a día del parque automotor, esto nos lleva también a mayores posibilidades de accidentalidad, cierto, pero pues Álvaro, trabajando muy fuerte, en los accidentes hemos reducido un 10% en los accidentes, lo que son las colisiones, pero lo que son aquellos accidentes donde hemos tenido lesionados, allí pues sí tenemos más del 6% también de crecimiento, o sea, los lesionados crecen más, o sea, que muchas veces los accidentes se vuelven mucho más lesivos y esto es debido a que la mayoría de los accidentes es con las motos o los siniestros viales son motos, o sea, moto con objeto fijo, moto con moto, moto con carro, moto con peatón, es el 80% de lo que nosotros tenemos, o moto con moto, es el 80%, entonces cuando es con una senda entre motos, siempre por lo regular hay un lesionado. Lastimosamente, bueno, hay que tener cultura sobre eso, evitar muertes, evitar heridos, evitar catástrofes, una catástrofe para una familia, perder una persona, porque es por imprudencia, sea del peatón, del conductor del que sea, cruzando la calle, pues ahí quedó. Sí, y nosotros también igual desde el instituto hemos iniciado también una estrategia y es que estamos montando un observatorio vial para poder nosotros comenzar a tener un mapa de calor donde podamos dirigirnos mucho más fácil y comenzar a revisar dónde es en la ciudad donde tenemos la mayoría de los accidentes y cómo poder reaccionar a ellos. Muchas gracias por el semáforo que nos ha tenido funcionando ahí en la bajada de senderos de Unicentro, ahí en la esquina de la Escuela Luis Carlos González, sobre todo en los días también de la ciclovía. Esta semana fue tétrico. Sí, ha estado dañadito, sí, creo que hoy esta mañana estaba dañado todavía. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos unas bajas de energía bastante complejas para ese semáforo, pero el fin de semana para el sector de La Villa fue bastante difícil con las actividades que se tuvieron hacia allá. El tema de los accidentes peatonales, sobre todo adultos mayores, no solamente en Pereira, sino en Dos Quebradas. Dos Quebradas se viene presentando en la ferrocarril y en la Simón Bolívar casi que un caso por semana de adultos mayores que cruzan sin la precaución suficiente para cruzar las vías. Muchas veces uno va conduciendo y ve que el señor, el abuelito, mira para un lado y el lado que no es, y entonces se tira a la vía. Entonces... O ni miran. Regularmente ni siquiera miran. Es preocupante, ¿no?, porque el número es bastante alto. Repito, en Dos Quebradas y en Pereira se presentó, se han presentado dos casos en las últimas dos semanas en la ferrocarril y en la Vela Alcázar. ¿Qué hay que hacer con esos abuelitos, hombre, a que no los dejen salir solos? ¿O qué hay que hacer para evitar que se sigan registrando más accidentes de adultos mayores en las vías del área metropolitana? Sí, Fermín, acá es de todos los lados, de todos, en verdad, de todos los lados. Y yo vengo trabajando muy fuerte desde el instituto a través de una campaña que Súmate a la Movilidad, Súmate a la Movilidad está muy enfocada a que todos los actores viales nos metamos a la realidad que hoy tenemos, porque es una nueva realidad, Fermín. Mira, anteriormente nosotros jugábamos pelota en la calle, armábamos dos adobes, colocábamos dos adobes, dos piedras, y esa era la portería, y ahí jugábamos por la tarde, nos jugábamos ahí microfútbol, jugábamos ponchaos, yerbis, hacíamos todo en las calles. Ahora no hay dónde jugar, porque todos los días tenemos más vehículos. Entonces todos los días nos quejamos más, pero pues también todos los días compramos ya en la casa y moto, carro, dos carros, moto, ¿cierto? Esto es como cuando tenemos un recipiente de un litro para, de un litro, pero le echamos dos litros de agua, ¿cierto? ¿Cierto? Se rebosa, ahí se rebosa. Y acá todos los días nosotros estamos ingresando entre, o todos los días no, sino cada año estamos ingresando entre 12 y 15 mil vehículos año, nosotros a la mera ciudad de Pereira, y cuando hablamos entre Pereira y Dos Quebradas nos está llegando cerca los 20 mil, entonces, pero en los últimos 10 años hemos hecho 1.2 kilómetros de vía, entonces, pues tendríamos que haber hecho, si metemos 20 mil vehículos y lo colocamos uno con otro de 5 metros, tendríamos que haber hecho mínimo 10 kilómetros de vía, ¿cierto? Anualmente, pero eso no se da porque presupuestalmente es imposible. Y más unas ciudades que crecieron para pasar los caballos hacia Calda, ¿cierto? O sea, unas ciudades mucho de arrieros, entonces las vías se crecieron de esa misma forma. Entonces, ¿aquí qué es lo que hay que hacer? Entre todos entender, primero que todo, el actor vial de la moto o del vehículo, entender que la vía no es solamente de ellos, que también es del peatón. El 70% de los viajes dentro de Pereira y Dos Quebradas es a pie, entonces las vías no pueden ser solamente ya de los carros, sino que también hay otro actor que es el peatón. Pero el peatón también debe de entender que debe de hacerlo con cuidado, ¿cierto? Que lo debe de hacer con precaución. Entonces, allí son ambos, yo creo que es algo a lo cual nosotros todos nos debemos de enfocar y de hacer un trabajo en conjunto para evitar tanta accidentalidad. Es cada uno proponerse a hacer lo mejor para la movilidad. Álvaro, yo vengo diciendo a través de los micrófonos, diciendo que anteriormente en Colombia se hablaba de guerrillas, se hablaba de paramilitarismo, de narcotráfico, y esas eran las agendas de los gobiernos. Hoy una de las agendas de los gobiernos es la movilidad, así que la movilidad es de todos. Bueno, nos preparamos para las fiestas de Pereira. ¿Y ustedes cómo se están preparando para las fiestas de la cosecha? Y además de eso, las labores que están haciendo de demarcación vial en la zona céntrica. Bueno, justo en este momento vengo de una reunión con todo el equipo, revisando esta situación. La preocupación del señor alcalde, doctor Carlos Alberto Maya, es bastante grande y de nosotros también. Ayer tuvimos un evento en la villa, un evento que se desbordó en número de vehículos y personas y nos estaba colapsando la ciudad. Y pues tenemos vías que están en este momento arreglándose como la es la vía 30 de agosto, como la 30 de agosto, y otras al momento. Entonces, el plan de contingencia lo estamos haciendo con número de personas, todas las personas en la calle, todos vamos a estar en las vías. Pero aquí un plan de contingencia que nos ayudarían ustedes muchísimo, Álvaro y Fermín, desde estos micrófonos, es invitando a la gente que venga a disfrutar las fiestas y que se venga en transporte público, que se venga con buen tiempo, que deje sus carritos en la casa, porque vienes a tomarse sus aguardienticos, vienes al chupe. Entonces, pues yo creo que el carrito sobra. Es bueno dejarlo para poder salir a disfrutar. Es la mejor forma de salir a disfrutar las fiestas, haciéndolo en transporte público para evitar congestiones y luego evitar también cualquier tipo de comparendo, infracción o situación adversa después de tomarse unos traguitos. ¿Y sobre la demarcación? Venimos, en eso Álvaro se viene trabajando fuerte, venimos demarcando la ciudad, ahora que nos lo está permitiendo el clima un poquito, porque San Pedro nos le cerró un poquito a la llave y eso hemos podido pues como agilizar, porque dos años de lluvia fue tétrico también, la lluvia es muy, muy mal acompañante para la pintura y que es puro demarcación de piso. Entonces, ahora que hemos tenido unos días y otros días no de invierno, hemos podido avanzar con la demarcación. Esto nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos ayuda para los peatones, para las personas que también vienen de afuera, que muchos de ellos no tienen el mismo conocimiento de las señales de tránsito, porque muchos vienen de municipios donde no hay semáforos, donde no hay cebras. Entonces, pues esto nos está ayudando mucho, por eso lo estamos haciendo muy fuerte en la parte céntrica. Bueno, nos cuenta Luisa Reyes, encargada de prensa pues de movilidad también a quien celebramos cordialmente, que hace unos días el equipo de educación vial del Instituto de Movilidad recibió una mención especial como reconocimiento a las buenas prácticas en temas de prevención vial dirigida a niños y niñas. ¿Se continúa esa labor en diferentes instituciones educativas? Sí, la idea es llegar a cada una de ellas y de una forma bastante contundente y fuerte. La idea es también ampliar este grupo, es maravilloso, es maravilloso, es algo muy bonito que se viene haciendo desde el instituto, porque tenemos la oportunidad de capacitar a las niñas y a los niños para que luego ellos lleguen a una, a las vías a ser unos muy buenos actores viales, en el entendido de que es una infracción, como que se puede y que no se puede hacer en las vías, que esto es de las cosas que regularmente no nos enseñan y cuando llegamos a las vías ya nosotros después como adultos es que llegamos a cometer los errores. Y ahí, Álvaro, hace poco tuvimos la oportunidad también de traer unos niños de un colegio rural, lo cual nos ha generado una muy buena impresión y iniciamos también un proceso de traer los niños de las veredas de los corregimientos para, los traemos como con el ganchito de una película, pero a la vez venimos a enseñarles las señales de tránsito que son muy importantes. Qué bien. Sobre esos operativos que ustedes han recalcado tanto y que se sigue viviendo esa situación todavía porque la gente no hace caso de invadir el carril del megabus y tener documentos al día también, ¿cómo van esos operativos? Uno no sabe si decir que bien o mal, o sea, para mí un operativo bueno es donde no hayan muchos infractores, porque uno diría, hombre, estamos mejorando, ¿cierto? Pero cuando uno dice es que nos llevamos 15, 20, 30 motos para los patios porque no tienen la documentación o porque nos hacemos en el carril solo bus y uno en media hora son 15, 20 motos. Algunos hacen caso, otros no. Otros no, taxis, inclusive pues ya ayer una buseta de naranja, pues también por el carril solo bus, entonces uno dice definitivamente el desorden es fuerte, pero pues se está colocando la autoridad, a muchos no les gusta y no les gusta regularmente pues es al que es indisciplinado, al indisciplinado no le gusta que se le coloque autoridad. No le gusta nada. Nada, y lo otro es que todavía no hemos podido entender qué es el transporte masivo y no, es que es por salvar a alguien dentro del transporte, no, es para salvar a muchos y es para darle, el que toma la decisión de venirse en el transporte masivo es porque viene colaborando con la movilidad, porque toma la decisión de no sacar su vehículo a la calle, porque quiere llegar mucho más rápido, por eso a ellos se les da la prioridad y así haya congestión, así haya trancón, la prioridad es el solo bus y de esa forma vamos a ir entendiendo todos estimulando el transporte masivo, que es el futuro de las ciudades, no es más vías, no es comprando más carros, sino haciendo uso del transporte público. También tienen que, la vez pasada le indicaba y si se sigue presentando, son los domiciliarios. Este fin de semana que iba de Busquerada para Pereira, allí en la pradera, en el semáforo de la pradera, no había cambiado todavía y el, el, pasó el, el domiciliario, iba cruzando una señora y por poco, o sea, por las pestañas de un zancudo, no se la llevó por delante, no la arrolló. Entonces uno va conduciendo y por lo menos yo voy con la mano en la cabeza y ¡uy! la atropelló, porque uno ve que prácticamente una vez una cosa sorprendente y se convirtió, entonces no solamente la conducción en el área metropolitana tan traumática, tan estresante, no solamente por los trancones, sino por los casos que uno ve prácticamente ya personas arrolladas por motociclistas y repito, los señores domiciliarios son los que más se están invadiendo el carril de Solobus, pues nos imaginamos que necesitan llegar a tiempo con sus pedidos, pero tampoco hay que, hay que respetar, hay unas normas, hay unas leyes y hay una señalización, las cuales no la podemos pasar por la FAQ. Hay cosas, hay cosas muy, muy duras, vea, ayer por ejemplo estaba con mi esposa, me vine por la ciclovía, se me olvida el nombre de los, de la 30 de agosto, bueno, ciclovía, caminando, veníamos ya por el batallón y todo, pasó un carro que todos los que estábamos por un lado nos quedamos, parecía un carro de carreras, era de color azul clarito entre otras cosas, a una velocidad pero impresionante, y con el rugir del motor de esos que se oye desde, de quién sabe cuántas cuadras, que donde ese tipo hubiera medio tocado un ciclista, una moto, una persona, cualquier cosa, la catástrofe hubiera sido impresionante, para él eso era una pista de carros de carreras en el día de ayer. Sí, y ya con esta observación, pues ya son varias las que nos han hecho, y se ha estado muy encima de este conductor, es un… ¿Ah, ya lo tienes? Sí, sí, ya está bastante, bastante… Identificado, ya. Identificado, sale en horas de la mañana, entre 12, 2 de la mañana, cuando están las vías libres también, estamos con la Secretaría de Gobierno haciendo un trabajo, porque pues el señor anda con los documentos al día, anda con todo el día, entonces allí tenemos ya, es un tema netamente social, social, pero más así como saliéndonos de él es en general, con el tema de los domicilios, los domiciliarios se nos volvió en una guerra de centavos, con ellos hemos venido haciendo un trabajo también importante con cada una de las empresas, pues hombre, buscar la forma que hayan otros mecanismos de cancelación o de pago a ellos, que no solamente sea por número de entregas, porque esto se vuelve una guerra de centavos, y pues entre más rápido lleguen, mucho más rápido ellos tienen más pedidos. Igual también, yo creo que ustedes han visto que las promociones de algunas empresas es, si su pedido no le llega en 15 minutos, no le cobramos en el tiempo acordado, claro, entonces eso es un tema que ya, si usted no llega en 5 minutos, se le cobra al del domicilio, y él siente que son asalariados, y que le pagan por domicilio 2 mil pesos, entonces están trabajando presionados, bajo presión, yo creo que eso es una labor que tenemos que hacer todos, y eso no lo dejó la pandemia, eso son cositas que nos va dejando la pandemia, por eso por ahí alguien me dijo, ay ya no hables más de la pandemia, que fue una de las cosas que cambió la movilidad, la pandemia cambió la movilidad, y no podemos, y nosotros no podemos, y es que es más, y es que no estamos, no estamos confinados ni nada de eso, pero todavía estamos en pandemia, claro, y mira, y la gente se bajó del transporte masivo, y el transporte público, y el mismo, inclusive hasta del mismo taxi, del mismo individual se bajó, ¿por qué? porque pues nadie quería mandar a la mamá en un taxi, que eso estaba ahí contaminado, porque todo mundo creíamos que si lo que tocara, donde volviera, inmediatamente le iba a dar COVID, paranoicos, entonces nadie quería ir a andar en ese carro, nadie quería ir a andar en un transporte masivo, donde iban 100 personas, ¿cierto? entonces ¿qué hizo la gente? Comprar su propia moto, su propio carrito, y eso nos disparó una cosa aterradora, la movilidad, nosotros hoy tenemos entre Pereira y Dos Quebradas, tenemos cerca de 350 mil vehículos, 350 mil, más todos los vehículos de paso, más un sin número, no tenemos como contabilizar, aquellos que compraron el carro en Bogotá, que lo compraron en otro departamento, y simplemente se lo trajeron para acá, que circula, pero no tenemos hoy nosotros como contabilizar, entonces la movilidad en la ciudad, se ha vuelto también bastante fuerte en general. Hermano, ¿cómo va entonces el proyecto, o el propósito de ponerle fotomulta solamente al carrito solo hubo? Esta es una decisión del señor alcalde, la cual está avanzando, y la cual en este momento de acá, salgo para la Secretaría de Tránsito, para la Secretaría de Tránsito de Acá de Dos Quebradas, tengo una reunión con la doctora Ángela, sí, es una decisión en conjunta, entonces en este momento tengo una reunión con Dos Quebradas, para ir avanzando, ir avanzando en saber cómo se va a hacer, pero es una necesidad, es una necesidad, y es que eso ya está inventado. La mejor campaña de cultura ciudadana que hay en Colombia, la más efectiva, se llama Toca el Bolsillo. Claro, tocar el bolsillo, eso de pedagógico, de comparendo pedagógico, y que lo ponemos, eso es como decía Vargas Lleras, eso es chimbo, entonces en la medida de que le toque el bolsillo al ciudadano, ahí sí entra por la línea recta. Y yo creo que yo le cambiaría el nombre, le he dicho, yo creo que ese nombre lo tenemos que cambiar inclusive a las cámaras, que es fotodetección, sino cámaras que nos van a salvar vidas, porque la verdad van a salvar vidas, es que cuando uno va a cruzar esa línea de megabus, uno está esperando a un megabus, uno está esperando un carro verde, que viene con un color fuerte, pero no está esperando uno pues, un desadaptado a 70, 120 kilómetros. Es que no siquiera llevan precaución. No, pues es que ahí va menos la precaución, porque pues está libre, es que tiene, como decías ahora, una autopista. Y peor, se pasan los semáforos en rojo, y peor. Todas las hebras, ahí no hay respeto de nada, absolutamente de nada. Ahora, dar uno, darle uno, vía, ir uno por la, ir uno por la vía normal, y darle, y darle, y darle paso al peatón, es un riesgo, es un riesgo horrible, porque cuando ese peatón cruza, y llega a la línea megabus, uno no sabe si le hizo un favor, o lo que uno le hizo, o lo, o lo sentenció a muerte. Es mejor no hacerlo. Yo me quedo, yo me quedo, como decía mi abuela, con el credo en la boca, porque yo, ir mirando por acá, digo, ay Dios mío, que no se venga a cruzar una moto. Es mejor no hacerlo. Es como cuando hay dos carros, y de pronto, el de un lado, la paso al otro, no se sabe quién está cruzando, quién cruza, quién, por hacer un favor, hace un normal, sí, sí. Sobre el descuento, que hay para pago de multas, hay un plazo, que termina el 14 de septiembre, ¿no? Sí, tenemos hasta el 14 de septiembre el plazo, con el pago ahora en vehículos, sanciones que hayan tenido por vehículos, antes de junio del 2021, antes de junio del 2021, tienen un 80% de descuento, tienen un 80% de descuento, el 100%, tienen el 100% de descuento, en los intereses, y hasta un 80% en capital, igual también, y para las motos, un 60%. Bueno, hay una articulación importante, que se dio en los últimos días, entre las oficinas de la mujer, el liderazgo de la gestora social, y el instituto de movilidad, con la estrategia Punto Violeta, háblenos de esa iniciativa. Una iniciativa bastante bonita que viene haciendo la primera dama del municipio de Pereira, pues regularmente se sacan las campañas, pero se lanzan las campañas y no tienen como dinamismo, no sabe uno cómo desarrollarlas, y esta se está haciendo muy articulada con la empresa privada y con la misma pública, nos colocamos un punto violeta, que es allí donde pueden llegar las mujeres a hacer cualquier tipo de denuncia, que hayan tenido por una agresión de los hombres, y para el instituto es bastante importante, porque una de las más agredidas dentro de la ciudad son las agentes de tránsito, en verdad son bastante violentadas, no solamente verbal, sino físicamente, y pues por su ubicación a una cuadra de la gobernación, un sitio donde llegan más de 300 personas diarias a hacer cualquier tipo de diligenciamiento, entonces estamos muy contentos con este punto, donde le puede prestar el servicio a todas estas mujeres que hoy no han encontrado como el eco, a dónde hablar, dónde comentar, dónde decir algo que les está pasando, y pues allí en el Instituto de Movilidad abrimos este punto, tenemos unas personas solamente dedicadas a la atención de las mujeres que son violentadas y agredidas dentro de la ciudad. Volviendo con lo de los pagos, ¿cómo pueden hacerlo virtualmente la gente que quiera pagar, aprovechar ese descuento, y para información en general, las páginas que ustedes están ofreciendo a todas las personas? Sí, como esta es una ley, la 2155, o sea, se lo permite, entonces pueden entrar al CIMIT, allí encuentran el mismo, la misma plataforma, le hace la liquidación, mira cuántos son los costos que tiene de las multas, y puede hacerlo en cualquier sitio autorizado, autorizado en una vivienda, lo puede hacer en un banco popular, en cualquier banco que esté autorizado para lo mismo, igual inmediatamente cancelar, sin ninguna dificultad. ¿Y virtualmente lo puede hacer también? Sí, sí, claro, virtualmente, PSE o tarjetas de crédito. ¿Y entra como de movilidad? Al CIMIT, y entonces ya dice cancelar, no tanto movilidad, pero ¿cómo busca la página? ¿Cómo aparece? CIMIT, S-I-M-I-T, el CIMIT, el CIMIT, que es por donde están todas las multas que nosotros cometemos de infracción, están allí. Ok. Hay que recordar, Álvaro, antes que se nos pase, que desde hoy, el megacable tiene horario modificado, ¿no? Sí, señor. Ya está más ampliado, de cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, esto es de lunes a sábado, domingos y festivos, de seis de la mañana a ocho de la noche. Ya va a ir poco a poco, igualándose a los horarios del sistema masivo de transporte. Bueno, se nos acaba el tiempo, muy bueno hablar con el doctor Herman, y aquí te damos toda la mañana para estar hablando de muchas cosas. Finalmente, ¿qué quiere dejarle a los oyentes y televidentes del informativo del Eje Cafetero? No, Álvaro, respecto a este informe que acaba, se acaba de hablar acá, Fermín, del megacable, definitivamente, ese es un transporte alternativo al cual las ciudades ya todas se le deben de apuntar, amigables con el medio ambiente, ágiles, necesita, no forman trancones, hacia allá, o inclusive, digo, en lo que es Villa Santana, Las Brisas, hombre, una forma de transportarse ya mucho más ágil, la gente está feliz, hay que darle más uso. Quienes vengan del Quindío, quienes vengan del Occidente, y lleguen a la terminal de transporte, ahí hay una estación, que los lleva hasta el centro, y los dejan en el Parque Olaya, y del Parque Olaya, a la Plaza de Bolívar, tenemos cuatro cuadritas que se suben a pie rápidamente, y de esa forma nosotros hacemos un poquito de ejercicio, le aportamos al medio ambiente, igual también a la movilidad de la ciudad. Bueno, pues al doctor Hermán de Jesús Calvo Pulgarín, director del Instituto de Movilidad de Pereira, muchas gracias por venir hasta los estudios del informativo del eje cafetero. No, a ustedes, casi no me gusta por teléfono, mucho más, es mucho más presencial, porque la verdad no es como, cuando la ha hecho por teléfono, porque está ocupadito. Sí, 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 ahora desde el comité que teníamos para lo de las fiestas, me vine a hacerlo, y ustedes siempre, tan queridos, y vuelvo y lo repito, desde los micrófonos, desde acá, donde ustedes les llegan a un número de personas bastante importante, es donde yo creo que podemos nosotros hacer esta cultura ciudadana, y aportarle a nuestras ciudades con la movilidad. Mil bendiciones para todos. Muchas gracias, vamos a la pausa, regresamos con Regiones Noticias.